Hemos tenido en el transcurso de este año atrasos en la entrega de los productos en ocasiones, otros no se han podido entregar en el mes, como está previsto. Hay que ratificar que nosotros, en el diseño que hasta ahora tenemos, que bueno, lo hemos explicado varias veces, que hay que transformarlo. Prácticamente el 100% de la canasta familiar normal es importado. Hasta el café incluso, que es uno de los que está faltando ahora. Ahora el café, ahora porque no hay producción nacional hasta noviembre de café, ahora en este periodo de tiempo el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar. Está caro el café también. O sea, hay un incremento de los precios internacionales. Hay varias noticias incluso de la FAO. Hay que informarse sobre esos temas. También publicamos uno del Banco Mundial que hablaba del incremento exponencial de los alimentos en estos últimos meses, el impacto que tiene sobre todo para los países del sur. Sí, ha habido, por ejemplo, países que han impuesto restricciones a las exportaciones de sus productos para satisfacer la demanda interna. El arroz es uno de ellos. El arroz. Entonces, en cuanto a eso sucede, los precios se disparan. Y la canasta nuestra tiene hoy una dependencia de la importación. Gracias. Gracias.